¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más. Se acordarán en el video anterior que habíamos hecho podas masivas a nuestras coronas de Cristo. Esto para darles forma y también para reproducir algunos colores que, bueno, debemos de saber que de todas las podas que hicimos, no todas se logran. Si acaso el 90% se llegan a lograr. Una que otra, pues si se nos va a podrir, no va a sacar raíz o se va a morir de plano. Bueno, entonces, yo les quiero mostrar en un pequeño video, como es que preparo yo las coronas o los esquejes para ponerlos a enraizar. Entonces, miren, por ejemplo, tengo este de aquí, este que está aquí tiradito. Este no será en el video, pero también es una corona de Cristo que tengo. Es la conocida, bueno, yo la conozco como la melón. No es la cerebro, la cerebro es color rosita. Este es un color como más cafecito, como un color melón. Entonces, yo esta la conozco como la melón. También le hice una poda, miren, traía semillas. Le hice una poda, también es la planta madre. Y recuperé dos esquejes, este y este otro de acá. Ya le quité las flores, la mayoría de las flores, ¿no? Este, ahí quedaron algunas semillitas. Bueno, ¿cómo se prepararon los esquejes? De estar así, de haberlo cortado de la planta y tenerlo así. Hay que quitarle todas las hojas, de preferencia todas las hojas. Y las flores. Sí, dejarla así, tal cual, peloncita. Dejarle, si acaso, unas dos, tres hojitas arriba, nada más. Esto para que la planta, pues, no desarrolle más hojas y se enfoque en cicatrizar aquí abajo y sacar raíz. Esto, luego le corto las hojas. Le voy a poner un poquito de enraizador en polvo aquí, del enraizador de su preferencia. Una vez puesto ya el enraizador, de su preferencia, lo vamos a dejar en una macetita así, tal cual. En semisombra. Sí, si acaso, dependiendo su clima, por ejemplo, aquí en mi ciudad ya está el calorcito. Yo lo voy a dejar, en el caso, unos cinco, seis días, siete días máximo. Y voy a proceder ya a plantarlo en sustrato. Sí, para que empiece a echar raíces y no se nos echa a perder o no se nos deshidrate. De hecho, están un poquito deshidratados los esquejes. Por eso no tienen látex en algunos, ¿verdad? Entonces, así es como los preparo yo, nada más. En semisombra los pueden tener en su cuarto, no, perdón, en su casa. En un lugar fresco, donde llegue a pegar la luz indirecta, más no el sol directo, ¿verdad? Semisombra. Que hay en un lugar ventilado. Entonces, así los dejo, siete días y se van a la tierra. Les voy a hacer el seguimiento de estos esquejes. A ver, es uno, dos con este, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son como diez esquejes. Vamos a ver cuántos prenden. Entonces, así es como yo hago, sello los esquejes y los dispongo a enraizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!